En el barrio La Nevada de Bavipar fue capturado Dilan David Sánchez Méndez, quien tiene una orden de captura vigente por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y homicidio. El procedimiento fue realizado por el personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, mediante actividades de registro, control, solicitud e identificación de personas. El capturado fue trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a la impusión de la autoridad competente.